¡Suscríbete! 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 Chile es famoso en todo el mundo por sus terremotos. Yo creo que Chile en este momento está sufriendo un terremoto político. ¡Suscríbete! 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 September 5, 1970. For the first time in history a Marxist candidate is elected president of the Republic by direct vote. Salvador Allende. La división de la fuerza de la izquierda de Chile entre el Partido Nacional y el cristianos democráticos, cada nominando su candidato, resultó en un electorado de 36.2% en favor de Salvador Allende, representante de la popular unidad, la coalición de la izquierda. Allende's election astounded the world, and especially those who didn't believe in the possibility of this victory through a popular vote. According to the Chilean constitution, Allende must wait for two months pending ratification by Congress in order to take office. However, the popular unity held only one-third of the seats in Congress. This period is marked by grave economic and political disruptions. Vast sums of money were transferred to foreign countries. The banks recorded extraordinary withdrawals. Private investments came to a virtual standstill. Industrial production was greatly reduced, and there was a serious rise in the level of unemployment. On the eve of the decisive Congressional vote, the climate of unrest culminated in the assassination of the Commander-in-Chief of the Army, General René Schneider. The investigation of the crime revealed that Schneider had refused to participate in a conspiracy organized by right-wing politicians and military personnel with the intent of preventing Allende's victory. Incontestable evidence reveals the complicity of the IT&T and the American Embassy in Chile in these events. Consequently, in order to avoid being implicated publicly as participants in this conspiracy, the majority opposition in Congress was morally compelled to ratify Allende. On November 3, 1970, the President-elect assumed the responsibility of the Office of the Presidency and declared that he would lead Chile to Socialism, respecting the Constitution. But can there be a peaceful road to Socialism? Yo creo que nosotros no podemos, cierto, desaprovechar la oportunidad que en este momento tenemos en nuestras manos. Quiere decir que el gobierno sea un gobierno popular, un gobierno que está representando a los trabajadores. Pero de ahí a que pensemos, no cierto, cabalmente de que vamos a llegar a un Estado Socialista. Como se están dando las cosas actualmente, yo creo que el camino se va a poner un poco difícil y se va a poner bastante largo. Allende in power is the fruition of long years of struggle on the part of the Chilean working class. Towards the end of the 19th century, large nitrate deposits were discovered in the north of Chile. This mineral was in great demand for the fertilization of the exhausted European countryside. The Chilean bourgeoisie, which had recently achieved its independence from the Spanish Empire and was incapable of exploiting its own resources, relinquished control of the mines to the British. This exploitation of the mines created the need for a massive labor force due to the fact that the extraction of nitrate had not yet been mechanized. The workers, drawn by salaries more attractive than the miserable pay in the fields, abandoned their families in hopes of a better life. On the contrary, they found themselves subjected to the most vile working and living conditions, which closely resembled those of a slave. They witnessed the growth of cities and palaces, the bitter fruit of their labor, a constant reminder of a wealth in which they did not participate. The End The End The End The End Gracias por ver el video 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 The Socialist Workers Party of Chile was founded The stock market crash Along with the factories they had built With their own hands For the exclusive benefit Of the Chilean bourgeoisie And the British companies And the Chinese companies And the Chinese countries And the Chinese companies And SnowRun was founded theoremino And the golden sweep moment And the Chinese people The New Mystery Completion They were here Este mismo deserto se reawakó con el descubrimiento de gran deposición de cobertura. Los hombres vuelven. Las máquinas llegan. Pero esta vez, los maestros de los norteamericanos capitalistas. Este nuevo ciclo de explotación será solo interrumpido con el triunfo de la unidad. La ley, la nueva ley. La ley apareció, la nueva ley. La ley apareció, la nueva ley. La ley, la ciudadanía, la ciudadanía y las escuelas. La ley. 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 por varios años aquí nosotros, los trabajadores, hemos sido explotados en diferentes maneras nosotros aquí. En primer lugar, sufría nuestros hijos, no sufría nuestra esposa. No alcanzaba el salario para mantenernos, no alcanzaba el salario para dar educación a nuestros hijos. A ver de esto, entonces todos los trabajadores que somos, hemos tomado esta determinación, compañeros. Nosotros si hemos tomado esta determinación de tomar los predios y las empresas, jamás nunca volverán nuevamente a sus propietarios. Las defenderemos hasta la muerte, porque nosotros ya no queremos que un grupo nomás en nuestra patria sea privilegiado. Si nuestra tierra los vio nacer a los chilenos, es que no sea el privilegio para algunos nomás. Porque francamente los patrones tenían un capricho. Francamente ellos cuando querían, hacían una cierta cantidad de producción nomás, francamente estaban haciendo un sabotaje para la patria. Así que por eso, viendo eso nosotros, por amor a la patria, y francamente porque nosotros vivíamos una situación económica crítica, nosotros tomamos esa determinación. Mejor tomarlo de nuestra empresa y francamente administrarlo nosotros mismos. Y también, compañeros, de que nosotros, la clase obrera, estamos con un sentido de que alguna vez construiremos una patria socialista. Y sacaremos nuestra patria de la miseria que lo tenía francamente el imperialismo de los chilenos. Y les ofre. Estos trabajadores son los trabajadores conciertos y militantes. Estos trabajadores conciertos y militantes constituyentes la más valiente vanguardia de un desigualdante de la gente que hemos despertado. since the time of its independence 80% of the cultivable land in Chile has been in the hands of only 4% of the population this structure of land concentration the latafundio had maintained the peasants in the worst living conditions. 86% of the families working in rural areas lacked decent homes. Scarcely 4% of their homes had running water. And just 20% had electricity. The average salary of a peasant was one-fifth of the minimum wage of the country. On the other hand, the landowners never developed more than a third of the production potential of their lands, thus contributing to unemployment, the scarcity of food, and the high cost of produce. The popular government dealt with the problem, utilizing the reformist legislation of the previous administration. And expropriated the greater part of properties larger than 200 acres. The landowners reacted violently to the point of burning harvests and slaughtering large numbers of cattle in order to create problems in food distribution with the purpose of undermining the people's confidence in the government. Y en este momento, en Chile, no hay producción, porque los campos han pasado todos al área estatal. Y eso es absolutamente imposible, porque la agricultura chilena es una agricultura muy compleja. Chile es un país muy heterogéneo dentro de su tierra. En un fondo que llamamos aquí los predios agrícolas, al lado de un potrero, en donde la tierra es muy benéfica, existe al lado un pedregal en donde no se puede sembrar nada. Eso lo sabe hacer el empresario privado. Pero el Estado lo hace por un molde. Y los moldes en la agricultura chilena no sirven. Y eso se está viendo ahora. Los asentados, que se llaman, que no tienen título, porque este gobierno dijo que la tierra iba a ser para que la trabajara. En realidad la tierra es para el Estado. Los campesinos en este momento son empleados del Estado. Y un empleado del Estado no puede funcionar como funciona un empresario privado. Esa es la razón porque Chile dejó de abastecer de alimentos a su patria. Y eso lo conocemos todos. Esta es nuestra casa que vivo yo aquí. Yo soy Armando Machuca, Olmo, y vivo aquí 33 años en esta casa. He criado a mi familia. Tengo 13 hijos. Tengo 33 nietos. He vivido aquí. Aquí esta casa la he dedicado para tener reuniones con los compañeros, cuando se quitaron los fundos. Y estoy dispuesto a que se quite todo nosotros, todos los compañeros campesinos. No los oponemos, estamos dispuestos. Si hay que quitar 100 fondos más los quitamos para el gobierno, para que, o sea, para los chilenos, no para el gobierno. Para los chilenos, los trabajadores. Yo como campesino estoy muy contento con este régimen que tenemos ahora, que lo esperábamos de muchos años. Nosotros, yo soy un hombre de 60 años, 66 años tengo, y he visto en los años anteriores cómo usaban los latifundistas con los dueños de esos grandes fundos, cómo usaban con los obreros, con los pequeños campesinos, los compraban las maderas, los especulaban de todas formas, los robaban las tierras, los quemaban casas, los compraban las maderas al precio que ellos querían, exportaban estas maderas, explotaban estos cerros como ustedes los ven, los explotaban estos cerros, sacaban las maderas, o sea que le robaban al Estado, le robaban al trabajador, al obrero, y ellos se llenaban sus bolsillos de plata, exportando la madera, escondía para la Argentina, se lo digo porque aquí está el camino a la Argentina. Por eso los campesinos estamos todos unidos a este gobierno, y no permitiremos nunca que estas tierras sean devueltas. Defenderemos de cualquier forma estas tierras para que estén en manos de los obreros. ¿Cuánto nos alegramos hoy día que familias pobres, familias que las conocemos nosotros aquí, que estaban postergados, no tenían que comer, no tenían su situación, hoy día viven en los fundos trabajando, todos están trabajando aquí estos fundos que son tomados, Carranco, Paimún, La Frontera, Fundos en el Tumen, yo he recorrido todos los fundos, toda la gente trabajando, todos tienen que comer, entonces ahora hayan malo porque el gobierno o los chilenos estamos viviendo mejor, eso es lo que encuentran malo estos señores. O sea, esto para nosotros no es nuevo, ni mucho menos, esto sabíamos que iba a pasar, es dramático, va a ser cada día más dramático, y nosotros esperamos que esta situación se pueda arreglar mediante, ustedes saben, nosotros tenemos armas democráticas aún. porque nuestro gobierno les ha quitado la costumbre que tenían, antiguamente, de quitarle el terreno a los indios, a los compañeros mapuches, echarlos a la calle, hacerlos lesos, explotarlos de sus maderas, quitarles sus tierras, entonces eso es la democracia que reclaman ellos, como no lo pueden hacer, por eso nosotros los campesinos, le pedimos a nuestro gobierno que se le dé poder a los obreros. A corporation for agrarian reform, within the administrative process indicated by law, begins agricultural organization and development, resulting in a verifiable rise in production. A corporation for agrarian reform, se encuentran en la comunidad, hay una oportunidad de detenerse a la comunidad, por eso es el gobierno, is the peasant's militante, which pressures and activates, the bureaucratic governmental functions, radicalizing them, and determining their effectiveness. Yo creo que podríamos pasar entonces al primer punto, que era el curso de maquinaria. Como ustedes saben, ahora me voy a decir que hay un sector que está listo para el Consejo Comunal. Hay que cumplir algunos requisitos que nos han pedido para poder retirar los sectores, que son tener, cuidar el nombre de los operarios, como vamos a bajar a hacer. Tiene que ser otro compañero del área reformada, que va a bajar el puesto. Ustedes saben que nadie es financiado, claro que nosotros teníamos más ayudas como somos, de la Unidad Reformada, como ustedes nos dan permiso, pero hasta por ahí también, porque teníamos que cumplir el equilibrio entre ellos tres. Así yo creo que es importante porque ese punto de ahí depende del Consejo. Compañero, pero esa cuestión del sector no tiene que haber tanta diferencia. Ustedes saben que problemas comunes tienen todos los compañeros, sean reformados o no sean reformados. Necesidades comunes van a tener. Así que no importa, mis compañeros, que sean reformados, sean secretarios o sea la mesa directiva. Gracias. El peasant council appears as the new organs of popular power, sending precision and leading the administration towards a politics which responds to the needs of the man who works the land. Among the first measures of the popular government were to raise the salaries of the working class in order to meet the cost of living and to freeze the prices on most items. These measures considerably increased the buying power of the majority of the population, which hitherto had little or no access to products of prime necessity, thus generating an increase in the industrial and agricultural production and an expansion of the labor force. The greater demand for products, briefly destined for the privileged classes, resulted in problems in food distribution. The bourgeoisie took advantage of this problem and used it as a key element in the defamatory campaign against the new administration. En este momento estamos comiendo pan negro, producido por un producto, es decir, elaborado con harina y parte de afrecho, que es un producto que se usaba para darle de comer a los cerdos. Eso está comiendo el pueblo chileno en este momento. No tenemos leche, no tenemos absolutamente ningún alimento para guaguas. Carne, la carne, que en Chile existía, ¿y por qué existía la carne? Porque había grandes extensiones en donde se podía tener el ganado, pero cuando usted toma todo eso en su mano, resulta que el ganado los productores lo tuvieron que realizar para poder vivir cuando se les quitaron sus predios. Entonces tuvieron que hacer una matanza de la masa que producía la carne. Entonces en este momento en Santiago, le puedo decir yo, que hay personas que no comen carne hace cuatro meses. Yo creo que en un país en que está sucediendo esto, la gente se da cuenta que es por un mal manejo del Estado y prueba fehacientemente que el Estado no es capaz de abordar todas las instituciones de un país. No hay carne, no hay huevo, en este Chile es nuevo. No hay parte, no hay huevo, en este Chile es nuevo. La gente se da cuenta de las garantías constitucionales, que no hubiera respetado cuando aplicable en favor de la trabajadora, la bourgeoisie llevó su campaña a la calle. En efecto, es el plan orchestrado que luego extiende a la hoarding de mercantil se despegó a la creación de un mercado negro. La guerra, una país en libertad. Sí. ¡Se hace yo! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! Afecting once again the least favored stratum of the population. The people of Chipodale, of the Conservatives, are Mr. Edward, Mattis and Alexander. The people of Chipodale, of the people of Chipodale. We are fighting against them. The people. Gracias por ver el video. La vivienda es uno de los aspectos que mejor refleja el desarrollo de un país. Minerales, construcción, puja. Lo más duro y trabajado y tengo estas cuatro tablas, ¿qué beneficio tengo? Hací un tipo de explotado en mi juventud lo máximo. Ahora ya me queda poca fuerza para trabajar. La solución de problemas de este tipo necesitaría profundas alteraciones, no solo en la estructura económica, sino también en la Constitución chilena. Porque de su posición minoritaria en el Congreso, la unidad popular se encuentra incapaz de cualquier acción radical. Y son reformitas, no más, estas son reformas pequeñas, si todavía aquí no estamos en el socialismo. No hemos metido ni un pie, ni un pie todavía hemos metido al socialismo. Vamos con, son ideas para mí no más, son reformas. Despite the conflict between the executive and legislative powers, the people express their needs to group mobilizations, which often assume the role of leadership in the revolutionary process. One of the most radical expressions of popular action is the seizure of land and the creation of complementos. Nosotros organizamos esta forma fue algo que ya teníamos, estamos, o sea que ya tomamos el camino hacia el socialismo. Algo así, porque yo veo que este, este campamento es, para mí, es un, tal vez un territorio libre, digamos. Que ya empezamos nosotros a crear conciencia y a tomar la, a liberarlo. Para mí que esto ya empieza, esta es la liberación de nosotros. Entonces decidimos tomarnos aquí los terrenos, como ya les digo, llegamos al 10 de marzo, arriesgando nuestra vida, porque podían llegar las autoridades, que también son burguesas y atacan a todo poblador. Además las tomas estaban prohibidas. De nosotros nos arriesgamos. Llegamos aquí, formamos nuestro campamento, tuvimos las peleas, en salir en movilizaciones para las mediaguas, para que las conseguimos. Ahora ya nos quedan bastante pocas, pero seguiremos adelante hasta conseguirlas todas. Así que en eso estamos trabajando y hemos trabajado bastante, mira. Porque la única manera de ganar terreno es así con la masa. Nosotros organizamos, todos los pobladores. Es la única manera de avanzar. Porque si vamos uno solo, no se lo oye a nosotros. En la oficina hay gallos brócate, que transmitan, que friegan ahí. Entonces cuando hemos abollado en masa esto, lo hemos humorizado en masa a pedir algo que los pertenece, que a nosotros los pertenece. Por ejemplo, los pertenece una vivienda digna. Los pertenece un sitio, los pertenece agua, luz, cantarillado, los pertenece. Porque somos seres humanos. Todos esos pulmones que hemos dado, esas platas las tiene la burguesía. Los padres que han muerto o explotado, ¿dónde están esas ganancias? Que han dado su vida trabajando en los minerales, en la tierra, en las montañas. Las tiene la burguesía. Ellos tienen dos, tres fundos. Eso lo han tenido a costilla de nosotros. Eso los pertenece. ¿Por qué tenemos que mendigar? Aquí somos unos méndigos casi en este país. Somos unos méndigos, digamos, porque este terreno lo vinimos a quitar. Pasamos por encima de las leyes burguesas, de la Constitución. Pasamos por encima y hicimos esta toma. Pero siempre con organización, siempre llamando a la unidad, a los compañeros. Cuando hay problemas de agua, problemas de vivienda, de luz, lo organizamos, llamamos asamblea, discutimos las cosas, sacamos conclusiones y hacemos lo que pudimos. ¡Asamblea! ¡Asamblea! Yo sé que en el campamento hay productos que se están vendiendo a sobreprecio. ¿Es cierto o es falso? Es cierto. Cigarrillos se están vendiendo a sobreprecio. Y a un precio que ya se pasa del sobreprecio. Se pasa muy lejos del sobreprecio. Se está especulando descaradamente. Todos los cigarrillos que se producen en la fábrica van al mercado negro y el que paga los platos rotos son la gente más pobre, que son las que tienen menos ingresos. Y esto está sucediendo aquí entre gente muy pobre, entre proletarios, entre pobladores. Y esto no se puede permitir. Yo le voy a pedir a la asamblea que se pronuncie. ¿Se va a permitir seguir vendiendo esos productos a sobreprecio o no? El problema es la cobardía moral de los compañeros de enfrentar el problema aquí mismo porque no se riesgan a que les digan un par de garabatos. Entonces, si nosotros estamos aceptando el mercado negro dentro del campamento, no tenemos fuerza siquiera para salir a combatirlo fuera. Primero empecemos por dentro, ya, teniendo el valor de denunciar a los que están especulando aquí dentro del campamento, ya, porque no podemos aceptar esas cuestiones. Y después también nos organizamos para ir a pelear afuera. Yo creo que lo mejor es ir y requisar la mercadería que venden a sobreprecio. ¿Le gusta o no le gusta al compañero requisársela porque no entienden de otra manera? La proposición sería la siguiente. Que los cigarrillos y las bebidas se vendan a precios oficiales. Y si no se vende a precio oficial, la jefatura del campamento la requisa y la vende a precio oficial. Working collectively, the inhabitants of the campamenters search for new forms of organization and social justice which will differ from those which have always oppressed them. Las bodegas de dinero. Y espero que todos los compañeros nos acompañen. El problema del abastecimiento no solamente lo vamos a resolver con el camión. Para solucionar este problema, para integrarse el Moisés Buentelá al resto de los sectores, se va a constituir aquí una JAP, pero una JAP legalizada. De tal forma que podamos controlar todos los comercios y el mercado de San Gregorio, que es donde los compañeros del campamento cojan. La clase trabajadora puede estar conforme con las leyes hasta el punto de que les favorezcan. Pero llega un momento en que las leyes se les son totalmente desfavorables en que no puede bajo ningún punto de vista de estar de acuerdo con ellas. Ahora, si bien es cierto que nosotros decimos que tenemos un gobierno que nos puede dar la oportunidad, o estamos conscientes de que nos da la oportunidad de llegar a un Estado socialista, así como estamos, lo hallo difícil. Y de ahí entonces la importancia de que todas estas leyes que han servido para los señores patrones, que han servido en el Estado burgués, que ya dejen de seguir con sus funciones y que sea entonces la clase trabajadora, la masa, consciente del proceso que está viviendo, la que venga ya dictando sus propias leyes, la que venga ya, cierto, tomando sus manos en la dirección, tanto de las empresas, la dirección, cierto, a nivel de gobierno y todo. Porque nosotros no podemos decir de que no es así, que las cuestiones, cierto, se siguen dando de una forma burocrática, en que a veces que el pueblo no sabe lo que ocurre, sino que se le informa o se le dice cuando las cuestiones están hechas, cuando hay que ir a defender algo, pero no aquí, cierto, saliendo de antes la raíz. Entonces eso yo creo que no nos puede llevar a nosotros a un Estado socialista a corto plazo, ni tampoco como lo pensamos. Tiene que entregarse el poder a los trabajadores. La alianza en el Congreso entre los cristianos democráticos y el Partido Nacional es el principal factor que evite la unidad popular de liderar Chile hacia el socialismo por medio de reformas constitucionales. Conscious that the growing popular support of the popular unity would not permit their palliative reforms, the Christian Democrats prefer to ally themselves with the anti-progressive forces of the National Party in order to undermine any measures proposed by the present government. Yo creo que la Cámara, el Senado, es una Cámara vulguesa. Todos llegan ahí solamente por sus intereses. Son gente apitutada que están ahí, que luchan por sus intereses, hacen sus leyes a la manera de ellos que defiendan sus intereses. Mientras cuando se tira un proyecto, cuando este gobierno ha tirado un proyecto a favor de los trabajadores de la Cámara, los vulgueses lo han rechazado, porque ellos son mayoría. Para mí que esa Cámara no sirve, a nosotros los trabajadores no nos sirve. Les sirve a los jerarcas de ahí, a los políticos, a esos apitutados, arreglados, a eso les conviene. Porque ellos tienen mayoría, hacen unas leyes y la aprueban, y enseguida a nosotros, para nosotros no hay leyes. Nunca han habido leyes que lo defiendan los trabajadores. Una alianza de la Unión Popular, con la democracia cristiana, a nivel de partido, no sería favorable a la Unión Popular, sino que por el contrario. Sería como para tener un enemigo dentro de casa, para que en vez de ayudar a que este proceso vaya avanzando lo más rápido posible, serviría para que lo obstaculizara. Claro que sería diferente si esta alianza, ¿cierto?, no se hiciera a nivel de partido, sino que se buscara por las bases. Se viera la manera, ¿cierto?, de conquistar a las bases en los propios trabajos, en los frentes de trabajo, en las propias poblaciones, y en fin, en todas partes donde se pudiera conversar con la base, ¿cierto?, de la ADC. Porque ellos serían los únicos que estarían más conscientes, ¿cierto?, porque yo por lo menos creo que nunca pudimos considerarlos a ellos como enemigos fundamentales nuestros, porque son de nuestra clase, que están en otra estrinchera, ¿cierto?, en otros partidos políticos, posiblemente equivocados, posiblemente equivocados, que se han dejado, ¿cierto?, llevar ciertos impulsos, pero que si nosotros sabíamos convencerlos, ¿cierto?, si nosotros sabíamos explicarles el verdadero camino que les corresponde a la clase trabajadora, entonces ellos serían unos cobeyadores nuestros. Pero así sí, una alianza, como digo, entre base y no entre partidos. Nosotros los trabajadores somos los que construimos siempre. Somos los que estamos en todo, en lo más difícil, en las minas, donde se sea, construyendo, trabajando. La burguesía a nosotros no lo sirve, nunca lo ha servido. Por la burguesía nosotros no vivimos. Nosotros somos capaces también de levantar, de hacer lo que más se pueda, pero dentro de leyes populares. Dentro de leyes, que haya leyes para nosotros, que hallemos las leyes nosotros, que sean leyes verdaderamente del pueblo, que sean de los trabajadores, de los explotados, que somos de los oprimidos, que hemos estado por cientos de años bajo un yugo. Hemos estado más de 160 años bajo un yugo capitalista nosotros, con las leyes burguesas. Aquí siempre han gobernado los burgueses en este país, la derecha, la derecha. Entonces, pucha, para mí, ¿para qué queremos nosotros, queremos burguesía, queremos industriales? Bueno, nosotros mismos somos los que construimos. Nosotros somos los que pamentamos, los que levantamos un filar de una casa. Nosotros somos los que colocamos el agua, los que hacemos los cantarillados. Si aquí nos pucha, si el capital ya no lo sirve, es una cosa, lo explota nomás. No creo llegar al socialismo por las vías pacíficas. No creo que con este gobierno lleguemos al socialismo por estas vidas. Tengo muy claro, muy bien entendido, que en ninguna parte del mundo se ha ganado el socialismo por las vías pacíficas. Y más dentro de una burguesía aquí bastante fuerte en Chile. Yo tengo plena confianza en que este terremoto golpeó de tal manera la conciencia cívica de los chilenos que me asiste la seguridad de que nosotros vamos a salir de él en la forma democrática. Yo creo que el proceso, ¿cierto?, como se está llevando, va a ser muy largo. Y la otra cuestión es de que se le está entregando muchas oportunidades, ¿cierto?, a la derecha, a que nuevamente retome lo que era de ellos. Porque como explicaba en delante, es de que las leyes, ¿cierto?, no se han hecho a su favor, no se han hecho a nuestro. Y que por la ley ellos nunca van a querer, ¿cierto?, entregar por las buenas lo que un día nos quitaron a nosotros y lo que ahora nosotros lo estamos quitando. Y de ahí entonces cuando yo pienso, de que si le dejamos más tiempo a que piensen, dejamos más tiempo a que actúen, ya no solamente vamos a tener menos, o sea, vamos a tener la misma esperanza o posibilidad que teníamos antes, sino que muy por el contrario, las posibilidades van a ser mínimas noches de llegar de una vez por todas, ¿cierto?, a un sistema socialista. De ahí que yo considero de que mientras la ley nos sirva a nosotros, estaremos con ella. Pero cuando de la ley, ¿cierto?, sea totalmente desfavorable a nuestro pensamiento, yo creo que nosotros ya no podemos estar aguantando más. Sino que muy por el contrario, tendrá que decirte al pueblo consciente de papel que le corresponde en el proceso, llegar a formarse y que no bueno yo necesito la posibilidad de descartar de que va a haber que empuñar las armas y poder defender, ¿cierto?, lo que se nos ha quitado y que ahora nosotros lo estamos quitando, pero que a su vez quiere ser nuevamente quitando. Entonces yo considero, como digo, de que así como vamos, no podemos llegar. Sino que va a tener que llegar el momento en que la arma va a tener que ser empuñada por el país nuestro. Yo creo que los que piensan que Chile va a salir solamente con una guerra civil están profundamente equivocados. Nosotros tenemos un ejército que es un ejército profesional. No es un ejército que se inmiscuya en la política. Nosotros tenemos la confianza que el ejército siempre va a defender las leyes en este país. En spite of the traditional use of the coup d'etat by the armed forces in Latin America, in Chile, on the contrary, since Allende's election, these forces have guaranteed constitutional order and implementation of social and economic reforms. On the other hand, the military has maintained itself as an unknown factor in view of the possibility of a radical change in the system. Pero sé, tengo una clave que hay, que aquí en la Fuerza Armada hay gente revolucionaria también. Hay hermanos también vestidos uniformados que también tienen muchas ganas de llegar a liberarse definitivamente. Que tienen muy claro los problemas que pasan tienen muy claro las persecuciones que han habido y que también han muerto familiar y cosas por el estilo. ¿Se le imagina a usted que subir a la derecha aquí por la constitución burguesa que ellos tienen mayoría, que ellos son los fuertes, subir a nuestra ley al gobierno, ¿qué pasaría con los fundos estropeados? Se volverían todas las manos a través de los terretenientes. ¿Qué pasaría con la industria estatizada? ¿Serían de vuelta a los industriales? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con nosotros? Entonces para mí es que en este momento tenemos que prepararlo. Para mí que debimos estar preparándolo y debimos prepararlo día a día y hora a hora estratégicamente ya para el golpe porque esto va a venir. Sea como se sea aquí viene. Pero nosotros también estamos dispuestos. Yo sé que nosotros lo organizamos y vamos a estar dispuestos también a cualquier cosa. porque no no lo van a llegar así nomás y pasar a a barrer con todo. Vamos a tener que defenderlo como se sea. Si es posible lo organizaremos estratégicamente y así vamos a tener que que reventar también. Porque si lo dejamos va a ser puede ser un tremendo masacre. Entonces por eso soy partidario soy partidario de la revolución. Soy netamente abierto partidario de la revolución. yo creo que la única manera es la unidad de nosotros la organización de nosotros buscar una estratégica buscar una unidad sumar fuerza cada día más fuerza y algún día cuando se llegue el momento bueno prepararlo y hacer la revolución. Y pienso de verlo y que sea compañero algún día antes de morirme pienso de ver que América sea libre que sean libres los trabajadores que seamos hombres libres con su propio destino de los pueblos con su derecho a vivir y a comer todos los desplotados que hemos sido que vuelva la tranquilidad de los trabajadores la unidad y el bienestar de todos nosotros. compañeros pasemos a la ofensiva reagrupemos reagrupémonos al interior del pueblo al interior de la izquierda y al interior de los trabajadores unamos a los revolucionarios reagrupémonos para los combates decisivos que se avecinan digamos a los imperialistas a Jarpa y a Frey a los reformistas y a los vacilantes que no estamos asistiendo al fracaso del socialismo que estamos sufriendo el fracaso del reformismo. compañeros proclamemos desde aquí a todo Chile a América y al mundo no estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrera y campesina recién comienza. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron no digo nombre ni seña solo digo compañero y canto a los otros a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo ya no hay más secreto mi canto es el viento que exige que sea todo el movimiento no digo nombre ni seña solo digo compañero nada nos queda y hay solo una cosa que perder perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería camarada papel contra balas no puede servir canción desarmada no encuentra el futuro mira la patria que nace entre todos repartida la sangre libre se acerca y ya nos trae la nueva vida la sangre de Tupac la sangre de Amaru la sangre que grita liberate hermano la sangre de Tupac la sangre de Amaru la sangre que grita liberate hermano liberate hermano liberate hermano liberate hermano liberate hermano liberate hermano Oh, 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 oh... La, 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 la... La 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 La, 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 oh, 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 oh La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, la, la... 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 La... La, la... La... La, la... La, la... La, la... La, la... La, la... La, la, la... La, la, la... 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 la elección astuando el mundo, y especialmente los que no creen en la posibilidad de esta victoria por un popular voto. En cuanto a la constitución de la constitución, Allende debió esperar dos meses pending ratificación por el Congreso en order de tomar office. Pero la popular unidad de la unidad de la elección de la elección de la elección de la elección de la elección. La elección de 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 la elección. Vast sums of money were transferred to foreign countries. The banks recorded extraordinary withdrawals. Private investments came to a virtual standstill. Industrial production was greatly reduced, and there was a serious rise in the level of unemployment. On the eve of the decisive congressional vote, the climate of unrest culminated in the assassination of the Commander-in-Chief of the Army, General René Schneider.